Ahí a los gineros del Atlas mal parados, se apoyan con Vargas que revienta el esférico y termina regalando el balón Chapito Montes de primera con Fernando Navarro, que va a hacer, tiene que regresar al esférico o apoyarse con alguien, quien la pide Ahí está Moreno, va a mandar el servicio o no, hay que encarar dentro del área prácticamente, le puede pegar, atención ¡Varga!